Siempre hay alguien que tiene algo que decir. Lo mejor es sacar a Damari de este programa de noticias. Así que fue súper difícil y súper duro entender. Yo creo que yo lo presentí antes de que me dieran la noticia. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos duros. Hoy día ya fue, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo al programa Chisme No Like de Elizabeth Stein y Javier Ceriani, este espacio televisivo titulado Hoy Día, tiene sus días contados. Debido a esto nos preguntamos qué pasará con la chaparrita consentida a Damari López, Nacho Lozano, la Chiqui Baby, Rebeca Smith y Kiki Usales. Que los días de hoy día están contados. Últimamente en el programa Hoy Día han habido muchísimos cambios, sean buenos o sean malos. Algunos de estos cambios favorecen, mientras que otros no. Supuestamente para finales de este año, Hoy Día estará cerrando el telón y despidiéndose de la pantalla de Telemundo. Después del mundial, Hoy Día cambia de nombre. Según se dio a conocer, la cadena Telemundo tiene programado sacar del aire al programa Hoy Día, porque al parecer no están dando lo suficiente. Esto según el programa Chisme No Like de Javier Ceriani y Elizabeth Stein. Y se va a llamar... Ayer fui. Supuestamente con la llegada de Sabrina Zambrano y Patsy Loris, los contratiempos aumentaron a tal grado que los ejecutivos vieron que este programa ya no tenía ni pies ni cabeza, y mucho menos un futuro. Nacho pasará al noticiero junto con la güerita mexicana que trajeron para... Según se dijo en Chisme No Like, últimamente Hoy Día ha tenido muy pero muy mal rating, calificándolo incluso que está por los suelos. Las dos chicas que ya mencionamos al parecer fueron citadas por los ejecutivos de Televisa para decirles que no habían dado lo suficiente y que ya no invertirían más dinero en el proyecto titulado Hoy Día. Pasará a ser especiales a Damaris como Gaby Espino para después desaparecer en el olvido. Javier Ceriani también dijo que después del Mundial de Qatar 2022, Hoy Día llegará a su fin. Él se rió diciendo que ahora se llamará. Ayer fuimos, pero no sabemos si se trata de un cambio o que este programa definitivamente cerrará sus puertas. Ser en el olvido y a la chiqui baby la devuelve para Los Ángeles. ¡No! Parece que cada uno de los conductores de Hoy Día tendrá un futuro distinto. De acuerdo a la información que dieron a conocer los conductores de Chisme No Like en Instagram, Nacho Lozano y Rebeca Smith pasarán al noticiero, mientras que Damaris López se quedará como conductora de programas especiales. Quique Usuales estará en alfombras rojas y entretenimiento. Pero, ¿qué pasará con la chiqui baby? En Chisme No Like aseguraron que su futuro está completamente incierto. Al parecer el programa Despierta América supera por muchísimo al show hoy día. Así que la directiva de Telemundo al final tomó la decisión de supuestamente finalizar con el proyecto de Hoy Día. Los internautas reaccionaron a esta noticia, asegurando que en efecto este show de Hoy Día es demasiado aburrido, que era mucho mejor cuando estaba en la conducción Héctor Zandarte, junto con Rachel Díaz. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.